Les invitamos al concierto Nuevas Bandurrias Renacentistas, con un aforo limitado a sólo 20 privilegiados. Música del nuevo método del Grupo Segrel en la interpretación de Tarcicio Alcalá, y Manuel Mejía Armijo. Sábado 17 de julio a las 7 de la noche en el Teatro Lola Cueto de Coyoacán. Música de introducción 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 Música de introducción